Hola, soy Jeska, bienvenidos una vez más a Lienzo Vivo, el canal de YouTube donde hablamos sobre una diversidad de temas a través de la diversidad de nuestras invitadas y del body paint. En esta ocasión no tenemos una, sino dos invitadas. Primero voy a presentarles a Jocelyn, quien está tomando en este momento un taller de body paint con nosotros, y a Jacqueline, que está portando el primer body paint que ha realizado Jocelyn y lo ha hecho con aerógrafo. Pues bueno, Jacqueline nos va a hablar acerca del tema de la lotería mexicana. Y bien Jocelyn, ¿qué ha sido pintar un lienzo vivo? Bueno, pintar un lienzo vivo ha sido una experiencia muy, muy grata, muy, con muchas dificultades, pero también con muchos aprendizajes, en cuestión de manejar el cuerpo, la pintura, los detalles que llevan. Ha sido la verdad una muy buena experiencia. Muchas gracias Jocelyn, espero que te animes a tomar otros talleres y que sigas practicando. Claro, que sí vamos a seguir practicando más para ir mejorando. El corazón, la luna, la estrella, la muerte, el sol, el gallo, la rosa, el diablo, lotería. Hola, mi nombre es Jacqueline Juárez y como bien les mencionó Yesca, hoy les voy a hablar sobre un juego tradicional y muy popular en México, la lotería mexicana. La lotería mexicana está compuesta por 54 cartas, las cuales tienen diferentes imágenes, también números y sus nombres. Además, contiene 16 tableros, el cual se divide en 4x4. Este juego puede ser muy tradicional en México, pero no se originó aquí, se originó en China y de China se mudó a Europa y de Europa a América. A diferencia de sus versiones europeas muy parecidas al bingo, que contenían números y letras, nosotros lo hemos adoptado a imágenes de arquetipos mexicanos. Este juego contenía imágenes muy diferentes, ya que cada artesano elaboraba el suyo. Hasta la llegada de un empresario, en este caso Clemente Jack, fue que se estandarizó las imágenes que hoy conocemos. Algunas de estas imágenes hoy yo las plasmo en mi cuerpo, en este caso tenemos al corazón, la luna, la muerte y la estrella. Además, en mi espalda tengo al sol, el gallo, la rosa y el diablo, en este caso en femenino. Además, también porto una corona, en el cual hay algunas otras imágenes. En el primer lugar está el gallo, con el número 1 y su nombre. Este juego empezó a distribuirse a través de las cajas de suministros que se enviaban a los soldados. Estas eran como regalos para su distracción. Ellos empezaron a llevarlos a sus familias y después a las fiestas. Así fue como se popularizó. Para ganar este juego, debes completar líneas horizontales, verticales o diagonales con monedas o semillas. Pero para ganar el premio mayor, debes llenar todo el tablero y así gritar ¡Lotería! ¡Esto fue Lienzo Vivo! Los invitamos a suscribirse al canal. La meta es llegar a los mil suscriptores para que podamos realizar y ustedes puedan ver estas transmisiones en vivo directamente desde la plataforma. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que estarán ahí abajo en la descripción. Sin más, nos despedimos. Yo soy Jessica, Body Painter. Jackie, modelo. Yoselin, Body Painter. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bespa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!